El teatro es una de las actividades más afectadas por la pandemia del COVID-19. Pero, después de que ha bajado el asunto del COVID, ha habido una apertura. Y gracias a ello aparece gente que, a pesar de las adversidades, han decidido invertir en hacer obras de calidad, en hacer teatro con un buen elenco, con un buen montaje, con buena escenografía. Y aquí tenemos parte del elenco de una de esas obras. Aquí tenemos... No hay nada que parezca alegrar su corazón, pero el horizonte tiene en él su canción. Es la colombina que llega a su hogar, es la colombina que vuelve a volar. Y tras salir al cielo, dibujos y plumas, y grita y se ríe, y el frío se esfuma. Es la colombina que vuelve a su hogar, es la colombina que vuelve a volar. Es la colombina que un día se fue, es la colombina que vuelve a pasar. ¡Bravo! Aquí tenemos a la primerísima actriz, Xiomara Rodríguez, y Raúl Méndez, quien es el productor. Hola, saludo. ¿Cómo se atreven ustedes a montar una obra en medio de este lío? Mira, no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Así es. Definitivamente alguien tiene que hacerlo. Ya estábamos desesperados por regresar. Yo escuchaba que usted decía, cuando ya está bajando la pandemia, cuando ya está subiendo la pandemia. Así es. Porque es un tercer rebrote, que ahora mismo estamos afectados porque el estreno era la próxima semana. Y con las nuevas instrucciones del señor presidente, tuvimos que posponer una semana. Ahora estrenamos el día 24. El día 24 de junio. El día 24 de junio en la sala de la breve del Teatro Nacional. Mira, queríamos regresar, queremos regresar. Yo creo que hay una desesperación. La gente de teatro quiere volver a sentir el público, quiere reír con el público, quiere sentir esa respiración del público. Cosas que no se dan a través del Zoom. Que es admirable que se siga haciendo teatro a través de las diferentes redes y las plataformas sociales. Pero jamás. Eso se puede utilizar como fusión. Pero jamás va a sustituir lo que se siente en vivo. Y había que regresar. Ya no existen ahorros. Tenemos que volver a ver cómo ese público recibe nuestro teatro. Porque es nuestro medio de trabajo. O sea, la gente a veces piensa que el teatro, ay, qué bonito todo, qué hermoso. Pero no. Esto es una industria. De esto vivimos. Y de esto queremos seguir viviendo. Y queremos comer de esto. Pero lo importante de este montaje es que es un montaje por todo lo alto. Escenografía, Fidel López. Fidel López. Mira, siempre Producción Raúl Mendes viene a presentar cosas por todo lo alto. O sea, no es este. Son todo lo que hace Producción Raúl Mendes. O sea, yo no sé hacerlo de otra forma. Yo sé hacerlo bien o bien. Bueno, pues siempre tengo un buen equipo. Tengo a Fidel López en la escenografía. En las luces a Bienvenido Miranda. Fran Seara está cantando la canción en tema de la obra. Y qué mejor que tener una dupla de actores como Xiomara Rodríguez y como Josué Guerrero en esa área de la actuación. Y dirigido por Elvira Taveras. Otra cosa, otro punto a destacar de esta obra es el tema. Tema en una parte controversial, en otra parte sentimental, porque nos recuerda a una desgracia sucedida en los Estados Unidos. Y ahí Xiomara Taveras Rodríguez tendrá que decirnos cuál es su rol en esa parte. Mira, yo hago el personaje de Amelia, que es una maestra de canto. Una dominicana radicada en Orlando. Perdió a su único hijo en el atentado de la discoteca Pulse, en Orlando. Mucha gente perdió familiares ahí. Pero esta mujer queda sola y reside un día la visita del personaje de Ramón, que lo hace Josué, que viene a tomar clases de canto. Pero viene con una agenda escondida debajo del brazo. Hay unos chismes ahí rondando. Que empiezan a sacar, a explorar emociones, sentimientos. Esta super madre que crió sola a ese hijo. ¿Cuántas mujeres, madres solteras, no hay aquí en República Dominicana? Por las condiciones que sean, ¿entiendes? Y a esta mujer le tocó y ella cree que se la comió y que crió al mejor hijo del mundo. Y resulta que al final, ella ni siquiera conocía a su hijo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Raúl, esta obra se ha montado en otros países. ¿Cómo ustedes logran que esta obra llegue a la República Dominicana? Pues mira, como bien dices, se ha representado muchísimo. Pero el encuentro que tengo con ella, porque en Puerto Rico se la presenta a otro productor, ya yo sabía del texto, porque esto marca el regreso de Carmen Maura a los escenarios en España. Entonces, me comunico con el productor, me pasa el texto y bueno, quedamos... Hay temas que hay que tratar y que llevar y que comunicar. Y de ahí se los trámites llevamos con esto queriéndolo hacer hace como dos años. Al principio de la pandemia se iba a hacer, se pospuso por pandemia y bueno, ahora se retomó, donde mismo lo dejamos, se retomó para entonces presentarlo. Yo creo que el público se va a ver muy identificado, porque eso... Aunque la obra no trata del atentado que hubo en la discoteca Purs en la ciudad de Orlando. Porque no trata de eso. Nosotros no vamos a representar allí la matanza, no vamos a representar la discoteca, no. El dramaturgo toma como punto de partida lo que ocurrió en Orlando, en la discoteca Purs, para desarrollar esta historia que tiene que ver con gente que estuvo allí en la discoteca. O sea, que eso la gente tiene que tenerlo bien claro. No es que van a haber un hecho real llevado al escenario. Así es. Entonces, y la gente ha escuchado de eso, eso fue en el 2016, estamos hablando de cinco años. O sea, a todo el mundo le ha sido, le es familiar. Entonces, por eso yo creo que tienen que verla, para que entonces vean ese trasfondo también de esas cositas que ocurrieron. Sí, es una oda al amor realmente. La obra es una oda al amor filial, es un compromiso de aceptación, de inclusión. Diversidad. A la diversidad. Estamos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de temas castrantes dentro de nuestra sociedad, con la doble moral, con la, espérate, porque si tienes un arete aquí, tienes un tatuaje, pues ya no eres, espérate, ya eres peligroso. Si vives en sabana perdida y no vives en naco, ya espérate, no. Ya no eres intelectual. Que ustedes vieron venir en teleférico para que lleguen rápido, que supo que tuvieron problemas. Y mire, quiero montar en el teleférico, nunca me he montado, vivo aquí, me he montado en el de Medellín, en Colombia, y aquí me lo he hecho. Ah, bueno. Hubiésemos sabido, ustedes se montan allá en el mismo teatro, se montaban en el teleférico, vienen, dan ese paseo y estuvieran aquí al frente. Hubiera sido genial. Sí, no gastan esa gasolina, ni cogen eso tampoco. Porque en el teatro se agarra el tren, ¿hasta qué parada? Hasta la del Centro Olímpico. En el Centro Olímpico, tú haces el transfer al tren que va hasta la 17. En el puente de la 17, tú te montas en el teleférico con 20 pesos. Genial. Con 20 pesos y no hubiéramos pasado todos los acaloramientos de los tapones. Ya lo sabes. Sí, Omar, pero a ti ya te ve como que tú lloras mucho en esa hora. Yo no sé quién va a llorar más. Si las personas que van a estar ahí sentadas o yo. Yo no sé. Porque te voy a decir una cosa. Al principio es que cuando tú agarras la hora es inevitable. Cuando tú te empapas del mensaje, de todo lo que se dice, cómo se dice, de la manera cruda en la que se dice. Al principio nosotros, bueno, Josué y yo nos agarramos los dos a dar el grito como dos malditos locos. Y guay, y guay. Y la directora sí se estaba mirando. Y después que terminamos de hacer el show, entonces nos sentó y nos dijo, eso es lo que no van a hacer. Lo que no van a hacer. Ninguno de los dos. Y yo, pero, pero, es que es muy fuerte. No, 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 no. Ustedes son actores y son actores rejugados y eso se lo vamos a dejar al público. O sea, que si el elenco que está dentro de la obra es bueno, el que está afuera es superior. Porque ahorita me trababa la lengua con Elvira Tavera, que también es parte de él. Ella es la directora y Elvira Tavera es una excelente directora, multipremiada. Y está haciendo un trabajo. Laureada. O sea, y Elvira Tavera, aparte de primerísima actriz, es una gran directora de verdad, directora de actores. Sí. Porque de verdad, el director puede ser a lo mejor cualquiera. Pero de actores buenos para sacarle y tejer cada personaje, Elvira Tavera. Sí, definitivamente. Mire, ¿por qué dicen que el elenco es un elenco soberano? No queremos hablar del soberano. No, porque no me invitaron. Hay una situación con eso de nosotros. Muy fuerte. Es una situación muy fuerte. Yo estoy invitado. Todo tiene que haber. Ya tengo que decirlo. Mi categoría está nominada. ¿Te mantienen invitado? Sí, me mantienen. Sí, pero te felicito. Sí, pero te voy a decir una cosa. Este, debíamos estar todos. No, uno sí, uno sí. Yo creo que no debieron hacerlo. Si se dice, un público le puso esa retención, no debieron hacerlo. Pero no queremos hablar. Por eso yo lo voy a comer. Pero no queremos hablar. Pero hay una cosa. Me pueden mandar el soberano a mi casa. Yo lo necesito, lo quiero. Realmente no lo necesitas. Tú sabes que hubo uno que le llamó biberón. ¿Tú quieres ser biberón? Yo quiero el biberón. Yo lo quiero. Don Rafael de los Santos. Yo quiero darle las gracias a Leone Lirio por mi traje que ya me había hecho y todo. No, dale gracias a tus 3 mil dólares. Mira, hay una cosa. A los italianos que me iban a maquillar. Hay una cosa. Pero ni modo. Esa es la fiesta de ellos. Sí. Esa es la fiesta de cervecería. Esa es la fiesta... Ellos invitan a quien le da la gana. Lo que sí nos tiene que llegar... Bueno, yo estoy invitado, pero lo que le tiene que llegar a los que no lo invitaron es su medalla de nominación. Sí, esa medalla yo la quiero. Eso tiene que llegar. Yo tengo una visita. Pero a la fiesta o a la celebración. Ellos invitan a quien le da la gana. De verdad. Bueno, señores, el 26. El 24 de junio. El 24 de junio. Tú estás como trabajito. Es la hora. La hora. La hora. Ya está casi la hora de comer. Tienes que ir. Yo te voy a tomar la palabra. No, este hombre apoya. Este hombre apoya. Muy bien. Yo tuve la rueda de prensa. Sí, este hombre apoya desde el 24, señores. El 24. El 24 de junio. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Sabe por qué? Porque ustedes son buenos. Y ahí no puede salir nada, nada que no sea bueno. Amén. Gracias, gracias. Bueno, señores, ya ustedes saben, vamos a apoyar el arte dominicano, vamos a apoyar el teatro, vamos a apoyar la obra La Golondrina. Así que nos vemos el 24 allá en la Sala Rabela del Teatro Nacional. Muchas gracias. Seguimos con Gente RD. La Golondrina, la canción. Producciones Raúl Méndez presenta a Xiomara Rodríguez y Josué Guerrero en La Golondrina. A Dani me lo mataron en el atentado de la discoteca. Desde el 24 de junio, en la Sala Rabelo del Teatro Nacional. El terrorista tenía muy claro a quién quería matar, lo sufrió un grupo muy concreto. No solo murieron gays, yo rezo cada día para que Dios los perdone. Ellos no necesitan sus oraciones, dignidad es lo que necesitan. Desde el 24 de junio. En la Sala Rabelo del Teatro Nacional. Boletas a la venta, en la Boletería del Teatro Nacional. Y WEPA Tickets. ¿Qué es lo que nos hace humanos, Ramón? No lo sé. El amor. Hay muchos que matan por amor. Dirección Elvira Taveras. La Golondrina, de Guillén Clua. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.